Mira, como este loco por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo Es que te quiere, es tan grande El amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor de tu alma El calor de tu cama Y sentir tus caricias Ser de ti para amarte Hasta la eternidad quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre H pentru Amerika